Música Buenas tardes hermanos y amigos que están en medio nuestro realmente es de sumo gozo tener, estar aquí en la casa de Dios para compartir su palabra Bueno, vamos a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los corintios, la primera carta donde vamos a estar considerando el tema de esta tarde ¿Qué hacer con mi soltería? Primera de Corintios capítulo 7 Y antes de tener esta lectura, quiero reconocer y agradecer la ayuda que el doctor John McArthur me dio a través de su Biblia anotada y otras anotaciones y también del comentario bíblico de William MacDonald que fueron principalmente mi fuente de consulta Así que quiero reconocer esto Siempre debemos tratar de darle crédito a cualquier fuente que si temo o que no fue de ayuda, pues reconocerla Primera de Corintios capítulo 7 Dice así la palabra de Dios En cuanto a las cosas que me escribíteis Bueno le sería al hombre no tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido El marido cumpla con la mujer su deber conyugal Y así mismo la mujer con el marido La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo Sino el marido Ni tampoco tiene el marido potestad Sobre su propio cuerpo Sino la mujer No os neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente en la oración Y volvéis a juntaros en uno Para que no os tiente Satanás A causa de vuestra incontinencia Más esto digo por vía de concesión No por mandamiento Quisiera más bien que todos los hombres Fuesen como yo Pero cada uno tiene su propio don de Dios Uno a la verdad de un modo Y el otro del otro Digo pues a los solteros y a las viudas Que bueno les sería quedarse como yo Pero si no tienen don de continencia Cásense Pues es mejor Pues mejor es casarse Que estarse quemando Pero a los que están unidos en matrimonio Mando No yo sino el Señor Que la mujer no se separe del marido Y si se separa Quédese sin casar O reconcíliese con su marido Y que el marido no abandone a la mujer Y a los demás Yo digo No el Señor Si algún hermano Tiene mujer Que no sea creyente Y ella consciente En vivir con él No la abandone Y si una mujer Tiene marido Que no sea creyente Y él consciente En vivir con ella No lo abandone Amén Tenga un momento de oración Padre humillados Venimos delante Tu santa y bendita presencia Buscando Señor La dirección En la exposición De tu santa y bendita palabra Señor Reconocemos Nuestra insuficiencia Nuestra incapacidad O Señor Para poder Hablar de tu palabra Por eso es necesario De que sea tu santo espíritu O Señor Que nos dirija En todo cuanto vamos A decir Preparen nuestros corazones Especialmente Señor De cada uno De los solteros Que están aquí presentes Y de aquellos Que nos puedan oír A través del internet Padre Prospera tu palabra En medio de tu pueblo En el nombre precioso Y glorioso De Cristo De su nuestro Señor Te lo pedimos Amén Amén En esta tarde Me propongo Tratar con ustedes Básicamente Dos puntos ¿Qué debo hacer Si estoy soltero Y no tengo el don De continencia? Y en segundo lugar ¿Qué debo hacer En mi soltería Mientras Espero Por mi compañero O por mi compañero Compañera Según sea El caso Y al final Algunos Consejos Consejos Práticos Bueno En la sociedad En que Pablo Estaba viviendo Cuando él Escribe Esta carta A los hermanos De Corinto Era una Sociedad Muy parecida A esta En cuanto A la corrupción Moral En que estaba Viviendo Bueno Mencionar La palabra Corinto Era un Sinónimo De perversión Sexual Y la iglesia No escapaba A esta Realidad Había muchos Problemas En la iglesia Y en esta iglesia De Corinto Y mientras Preparaba Este mensaje Meditaba Y decía Wow Pero La iglesia De Los corintios Parece El prototipo De la iglesia De hoy Los mismos Problemas Que encontramos En esta iglesia Lo encontramos En la iglesia De hoy Problemas De división Problemas De Un Liderazgo Que No Perdón De la mujer Querer Tomar El liderazgo De la congregación Problemas De hermanos Que querían Llevar Su Pleito A los Tribunales Y también Habían Problemas Matrimoniales Y es En ese Contexto Que Pablo A petición De una De una Carta Que ellos Le envían A Pablo Sobre Sobre Parecer Que él Creía De ciertas Situaciones Que se Encontraban Los matrimonios De esta Iglesia Que Pablo Responde Básicamente A seis Preguntas Que los Corintios Le hacen Relacionada Con la Vida Matrimonial Y es Que Habían Dos Corrientes Allí En la Ciudad De Corinto Que Sostenían Posiciones Encontradas En cuanto Al matrimonio Había Una Corriente Que decía Que Tener Sexo Era algo Pecaminoso Y por lo Tanto Los matrimonios Deberían Disolverse Porque Las Parejas No Debían Tener Relaciones Sexuales En cambio Había otra Corriente Verdad Judía Que Sostenía Que No Casarse Era Pecado Y es En ese Ambiente Del choque De estas dos Corrientes Que los Corintios Le escriben Esta carta Al apóstol Pablo Preguntándoles Cosas Como Deben Los Cónyuges Casados Continuar Sus Relaciones Sexuales Después De haberse Convertido Otra Pregunta Es ¿Deben Casarse Los que Están Solteros Divorciados Y Las Doncellas Otra Pregunta Que Le hicieron Al apóstol Pablo ¿Está Permitido El Divorcio Entre Matrimonios Cristianos Otra Pregunta De Pablo Si estoy Casado Con Un Incrédulo ¿Debo Divorciarme Para Casarme Con Un Creyente? Y Otra Pregunta Más Que Pablo Está Respondiendo Aquí Pablo Cuando Me Convertí En Cristiano Yo era Divorciado ¿Puedo Volver A Casarme? Hermano Yo Doy Gracias A Dios Por Todos Estos Problemas Que Habían En Esa Iglesia Porque Gracias A Esta Carta Nos Ayuda A Nos A Resolver Problemas En La Iglesia De Hoy Muchas Vienen A Uno Con Situaciones Con Problemas Matrimoniales Que Uno Se Arrasca La Cabeza Y Uno Dice Wow Que Voy A Responder Y Le Soy Franco Hay Situaciones Que Se Me Ha Traído Que Yo Tengo Que Llamar Por Teléfono Mi Consejero Ramón Prensa Prensa ¿Qué tú Crees De Esto Así Como Verdad Pero Tenemos La Palabra De Dios Antes De Continuar Debo Decir Que Cuando Uno Lee Este Capítulo Entero Hay Una Confusión Y Que Los Liberales Tratan De Acusar Al Apóstol Pablo Que Lo Que Él Enseña Aquí Son Posiciones Personales Que No Que Es Su Parecer Que Él Está Dando Que Realmente No Son Enseñanza Que Deben Tomarse En Cuenta Con Relación A Los Matrimonios Por Ejemplo En El Versículo 12 Pablo Dice Y A Lo Demás Yo Digo No El Señor Si Algún Hermano Si Algún Hermano Tiene Mujer Que No Sea Creyente Y Ella Consciente En Vivir Con Él No La Abandone Fíjense Que Él Dice Y A Lo Demás Yo Digo No El Señor También Hay otro Versículo Que ellos Cuestionan Los Liberales El Versículo 25 Cuando Pablo Dice En cuanto a Las Vírgenes No Tengo Mandamiento Del Señor Más Más Doy Mi Parecer Hermanos Los Liberales Toman Estos Versículos Para Decir Que Lo Que Pablo Enseña Aquí No Tiene Autoridad De Parte Del Señor No Y No Es Así Sabemos Que La Biblia Dice Que Toda Escrita Es Impirada Por Dios Y Es Útil Para Enseñar Para Redalguir Para Corregir Para Intruir A Fin De Que El Hombre De Dios Sea Enteramente Preparado Para Toda Buena Obra Entonces Cuando Pablo Dice Más O Digo Yo No El Señor Que Es Lo Que Pablo Está Diciendo Bueno El Señor Habló Acerca Del Matrimonio Pero En El Contexto En Que El Señor Estaba Hablando No Existía Esta Misma Realidad Que Existía En La Iglesia De Corinto Por ¿Por qué? Porque El Señor Estaba Hablando En Un Contexto Judío A Los Judíos Es decir Lo Que Pablo Dice Aquí El Señor No Tuvo Que Enseñarlo Porque Los Receptores Que Estaban Recibiendo Sus Enseñanzas No Tenían Estas Mismas Necesidades Que Tenían Los Corinto Es decir Pablo Está Agregando Más Sobre El Matrimonio Que El Señor No Enseñó Pero No Quiere Decir De Ninguna Manera Que Pablo Lo Que Está Enseñando Son Posiciones Personales Y Por Eso Que Dicen En Versículo 40 Pero A mi Juicio Más Dichoso Será Si Se Quedare Así Y Pienso Que También Yo Tengo El Espíritu De Dios Que Está Diciendo Pablo Lo Diciendo Por Inspiración Del Espíritu Santo De Tal Manera Que Si Alguien Aquí Cuando Lea Este Capítulo Completo Estos Versículos Leía Dudas Sobre Si Pablo Lo Que Estaba Enseñando Tenía La Autoridad Divina Hermano Quede Claro Todo Lo Que Pablo Enseñó Vino De Parte De El Señor Aquí No Había Ninguna Posición Personal Aparecer Del Apóstol Pablo Ya Entonces Habiendo Dicho Esto Vamos A ver Nuestro Primer Punto Que Debo Hacer Si Estoy Soltero Y No Tengo El Don De Continencia Que Es El Don De Continencia Encontré Una Definición Muy Interesante Que Dice Es La Capacidad Recuerden Un Don Es Una Capacidad Es Un Regalo De Parte De Dios De Tal Manera Que Si Usted Tiene El Don Para Casarse Es Un Don De Parte De Dios Es Una Gracia De Parte De Dios Pero También Si Usted No Tiene El Don De Continencia Eso También Es Una Gracia De Dios Y Que No Abunda Mucho Ahora Vamos A ver En Que Concite El Don De Continencia Es La Capacidad Sobrenatural Dada Por Dios Algunos Creyentes Sean Mujeres U Hombres Para Recenar Sus Impulsos Sexuales O Emocionales Que Le Ayudarán A Vivir Sin La Necesidad De Encontrar Una Pareja Para Casarse Esto Esto Significa Que Dichos Creyentes No Tengan Deseos Sexuales O Emocionales Sino Que Ellos Tienen La Capacidad Para Poder Vivir Su Vida Sin La Necesidad De Que Alguien Esté A Su Lado En Matrimonio Hermanos Ciertamente Hay Personas Hay Individu Que No Tienen La Necesidad De Casarse Porque Porque Dios Le Ha Dado Este Don De Continencia Ahora Debo Hacer Una Aclaración Necesaria La Iglesia Popular Enseña Lo Que Es El Celibato Y Mediante El Celibato Aquellos Que Van A Servir A Dios Ya Sea Como Sacerdote O De Cierta Posiciones Eclesiáticas Como El Caso También De Las Monjas No Pueden Casarse Según La Iglesia Popular Porque Supuestamente Ellos Se dan En Matrimonio Con Cristo Inclusive Usan Un Anillo Simbolizando Ese Matrimonio Con El Señor Jesucristo Ese Celibato No Es Bíblico Es Antiescritural Las Escrituras No Lo Sotienen Pregunto Yo Preguntaba Pues Entonces Los Apóstoles No Estaban Casados Con Cristo Sin embargo Los Apóstoles Tenían Sus Esposas O No Y Pablo Defiende Ese Derecho Que Tenían Los Apóstoles De Llevar Con Ellos Una Esposa Hermanos No Hay Nada De Malo En El Matrimonio No Hay Nada De Malo En Las Relaciones Sexuales Siempre Y Cuando Se Hagan Dentro Del Matrimonio Cualquier Relación Sexual Que No Se Haga Dentro Del Matrimonio Y Que No Sea Entre Un Hombre Y Una Mujer Es Pecaminosa Es Pecaminosa El Único Ámbito Donde Se Permiten Las Relaciones Sexuales Dentro Del Matrimonio Entonces Pablo Aquí Está Enseñando Y Dice Que Si Alguien No Tiene El Don De Continencia O En La Repuesta De Pablo En Primera De Corinto En El Capítulo 7 Versos 8 Y 9 Dice Pablo Digo Pues A Los Solteros Escuchen Bien Solteros Porque Este Mensaje Más Bien Va Dedicado Hacia Ustedes En Esta Tarde Ahora Bien En El Contesto En Que Pablo Está Hablando En Este Capítulo Su Auditorio O Su Recipiente Son Los Casados Los Divorciados Las Viudas Los Solteros Y Las Doncellas Aquí vemos Todas Estas Categorías Sin embargo En En Esta Tarde Yo Quiero Hablarle Aquellos Que Nunca Se Han Casado O También Y También Aquellos Que Una Vez Antes De Ser Cristiano Estuvieron Casado Pero Han Venido Al Señor Ya Divorciado Es Su Condición Ahora Mimo También Es De Una Soltería Haciendo Así Están Habilitados Para Casarse O Alguien Que Esté Aquí Y Hubiese Sido Abandonado O Abandonada Por Su Cón Y Este O Esta Se Haya Casado Está Habilitado También Para Casarse Ahora Bien ¿Cuál Es la Respuesta De Pablo A los Que No Tienen El Don De Continencia Es decir Aquello Que Tienen Estos Impulsos Sexuales Aquello Que Desean Verdad Una Pareja Pablo Dice En el Verso 8 Digo Pues A Los Solteros Y A La Viuda Bueno A La Viuda También Van Ahí Oigan Bien Viudas Aquí Tenemos Algunas Viudas En Medio Nuestro Que Bueno Le Fuera Quedarse Como Yo Que Pasaba Con Pablo Pablo En Algún Momento Estuvo Casado No Sabemos Si su Esposa Murió O Su Esposa Lo Abandonó Pero Por 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 Estuvo Casado Porque Era Miembro Del Sanedrín Y En Hechos Capítulo 26 Vemos Que Él Dio Su Voto Allí En Sanedrín Y Una De Las Condiciones Para Pertenecer A Este Tribunal Judío Religioso Era Pertenecer O Sea Era Estar Casado Por Lo Que Deducimos Que Pablo Era Casado Y Él Dice Que Él Quisiera Que Los Solteros Y La Viuda Se Quedaran Así En El Estado En Que Él Estaba Pero Y Aquí Viene Un Pero Pero Si No Tienen Don De Continencia Cásense Pues Mejor Es Casarse Que Estar Quemándose Mejor Es Casarse Que Estar Quemándose Bueno Querido Joven Que Está Ahí Sentado Querida Joven Si Tú Si Tú Si Si Tú No Tienes El Don De Continencia Aquí La Ordenanza De Pablo Es Que Que Te Casas Verdad Que Si Porque Es Mejor Estar Casado Que Estar Quemándose También El Mensaje Aunque No Lo Dice Aquí También A Las Viudas Que Son Menor De 60 Años Le Dice A Timoteo En Primera Timoteo Capítulo 5 Verso 9 Al 15 Dice Que No Admitas Joven Viudas En La Iglesia Que Mayor De 60 O Menor De 60 Años Porque Porque A Las Viudas Muchas Veces La Iglesia Tiene Que Sot Tenerla Verdad Pero Que Pasa Con Las Viudas Que Son Menor De Esa Edad Que Cuando Ellas Se Revelan Contra Cristo Es decir Cuando Vienen Estas Pasiones Estos Deseos Verdad Abandonan A Al Señor Y Quieren Casarse Bueno Pues Pablo Dice Bueno Cásense Y Críen Hijos Verdad Pero Mayormente El Mensaje De Pablo Aquí Está Orientado Son A Los Solteros En Este Capítulo Ahora Hay otra Pregunta Sabiendo Eso Que Ya Debo Casarme Porque Esos Impulsos Están Dentro De Mí Y Sabiendo Que Solamente Es Permisible Por La Palabra De Dios Que Para Satisfacer Esas Necesidades Debe Ser Dentro Del Matrimonio Que Debo Casarme Entonces Con Esta Soltería Que Debo Hacer Mientras Espero Hasta Llegar Al Matrimonio Que Debo Hacer Hasta Que El Señor Me Mande Mi Compañero O Mi Compañera Según Sea El Caso Bueno Te voy a Decir Tres Cosas Verdad Que Debes Hacer Mientras Esto Ocurre En Primer Lugar Si Estás Soltero Ocúpate Del Cuidado De Las Cosas Del Señor Que Que Se Va Ocupar Del Cuidado De Las Tuyas Oye Bien Enfócate Ocúpate De Las Cosas Del Señor Que Él Se Va Ocupar De Las Tuyas En Segundo Segundo Lugar Cuida De Tu Santidad Personal Es decir Cuida De Tu Pureza Y En Tercer Lugar Prepárate Ante La Realidad De Que Tú Sabes Que No Tiene El Don De Continencia Que Necesita Casarte Entonces Prepárate Para El Matrimonio Vamos a ver Entonces De Primero El Soltero Ocupándose De Las Cosas Del Señor Dice El Verso 34 De Ese Capítulo Primera De Corintios 7 Dice Hay Asimismo Diferencia Entre La Casada Y La Doncella La Doncella Tiene Cuidado De Las Cosas Del Señor Para Ser Santa Así Como En Cuerpo Como En Espíritu Pero La Casada Tiene Cuidado De Las Cosas Del Mundo De Cómo Agravar A Su Marido Y Ahí El Contexto Inmediato De Ese Versículo Es Quizá Un Padre Diciéndole Preguntándole Pablo Tengo Una Hija Doncella ¿Qué Debo Hacer Con Ella Debo Entregarla En Matrimonio O Debo Quedarme Con Mi Hija Saben Que En Ese Contexto Histórico Los Padres Tenían El Poder Para Dar A Su Hija En Matrimonio O Retenerla Verdad En El Hogar Pero Esa Era En Esa Cultura Verdad En Ese Contexto Histórico No Quiere Decir Que Ahora Si Así Usted No Puede Decirle A Una De Mis hijas Usted No Se Casa Usted Se Queda Aquí No Verdad Era En Ese Contexto En Que Se Está Escribiendo Esto Ahora Bien Pablo Dice Aquí Que La Soltera Tiene Tienen Cuidado De Las Cosas Del Señor Y Es Uno De Los Beneficios De La Soltería Mientras Estamos Solteros Podemos Hacer Tanto En La Iglesia Podemos Entregarnos Tanto Al Servicio Del Señor Pero Después Que Nos Casamos La Historia Es Diferente Usted Puede Ver Como Mengua La Actividad De Los Jóvenes Después Que Se Casan Bueno Ahora El Joven Tiene Una Esposa Que Necesita Atender Y Viceversa Es 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 Que Ahora En Este En Esta Gracia Que Dios Ya Concedido De La Soltería Ocúpate De Las Cosas Del Señor Y En Cuales Áreas De Las Cosas Del Señor Debo Ocuparme Bueno Estudia La La Biblia Estudia La Palabra De Dios Saben Cuando Conocí Al Señor Tenía 25 Años Y El Tiempo Pasó Pero Un Lamento Que Yo Dije Bueno Si hubiese Conocido Quizá Al Señor Y hubiese Tenido La Luz Que Tengo Ahora Antes De Casarme Voy A Un Seminario Teológico Y Por lo Tanto Joven Si Tú Estás Aquí Y Tú Sientes Que El Señor Te Está Llamando Ha Puesto En Tu Corazón Preparate Para Servirle Al Señor Prepárate Esta Es La Oportunidad Porque Después Que Te Cases No Puedes Hacerlo O Podrás Hacerlo Pero Con Muchas Dificultades En Segundo Lugar En Cuanto A Cuidado De La Cosa Del Señor Tiene El Tiempo Para Orar Dedícate A La Oración Aun Cuando Vengan Esos Impulsos Y No Ha Llegado El Tiempo Para Casarte Ora 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 En Tercer Lugar Ejercita Tus Dones Dios Te ha Dado Dones Verdad Para 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 Le Sirva A Para Que Sea De Bendición Para La Iglesia Local Ahora Que Estás Soltero Ejercita Tus Dones Cumple Tu Ministerio En Segundo Lugar Pasando A Muestro Segundo Sub Punto Ahí Cuida De Tu Santidad Personal Cuida De Tu Pureza Mira Tu Santidad Personal Es Tu Carta De Presentación Delante De Lo Demás Pablo Le Dice A Timoteo Aquel Joven Que Él Había Enviado Allí A Éfeso Para Que Se Hiciera Cargo De La Iglesia Un Representante Apostólico De Pablo Le Dice Ninguno Tenga En Poco Tu Juventud Si No Es Ejemplo De Los Creyentes En Palabra Conduta Amor Espíritu Fe Y Pureza Manos Necesitamos Hoy Jóvenes Que Cultiven La Pureza Que Cultiven La Santidad Dios Anda Buscando Jóvenes Así Solteros Así Que No Se Estén Codiando Con El Mundo Que No Estén Viviendo En El Mundo Que No Estén En La Iglesia Haciendo Una Cosa Y Allá Fuera Otra Cultiva La Pureza La Santidad Eso Tiene Una Remuneración De Parte De Dios Tiene Una Recompensa De Parte De Dios Cuida Tu Santidad Personal ¿Cómo Cuido Esa Santidad Personal Mira Joven Que Está Aquí Soltero Cuídate De la Manera En Que Viste Es Triste Y lamentable Son Jóvenes Creyentes Que No Glorifican A Dios En Su Manera De Vestir Y No Jóvenes Solamente Casados Adultos Y Ya Personas Creyentes Entrados En Edad Que No Glorifican A Dios En Su Manera De Vestir Cuando Las Que Son Más Mayores Debían Ser Ejemplo Para Las Más Jóvenes Cuida Tu Manera De Vestir Allá En República Americana Tenemos Un Refran Y No Sé Si En Otros País Lo Usan Y Yo Espero No Estar Diciendo Nada Malo Porque Hay Cosas Que Uno Dice Allá Sin embargo En Otros País No Son Buenas Son Malas El Pasajero Se Conoce Por La Maleta Según Tú Te Viste Así La Gente Te Va A Juzgar En Aquella Cultura Greco Romana En Aquella Ciudad De Corinto Que Había Un Prostíbulo En Cada Esquina Ustedes Saben Como Vestían O Visten Las Prostitutas Pero Ya Después De Creyente Esto Tiene Que Regularse Un Creyente No Tiene Que Estar Buscando Las Modas Mundanas Un Soltero Que Quiera Glorificar A Dios Y Que Quiera Vivir En Santidad Impureza De Vida Cristiana Va A Cuidarse De La Madera En Que Viste Tu Cuerpo Es Un Templo Y Dice La Biblia Que Templo Del Espíritu Santo Pero Ese Hombre Con El Que Te Vaya A Casar Es El Sumo Sacerdote Y Ahí En El Templo Está El Lugar Santísimo Y Él Es El Único Tiene Derecho De Entrar Al Lugar Santísimo No Tiene Que Exhibir Tu Cuerpo Eso Está Reservado Para Aquel Hombre Que El Señor En Su Providencia Un Día Te Va A Presentar También Cuídate De Andar En Compañerismo Con Los Inconversos Pablo Dice Que Compañerismo Tiene La Luz Y Las Tinieblas Cuídate De La Influencia Del Mundo Si Quiere Vivir En Santidad Para Dios Debe Cuidarte De Estas Cosas Que He Mencionado Hermanos Miren Ojalá Las jóvenes Que están Aquí Solteras Puedan Realmente Entender Esto Asimilarlo Miren Como somos Nosotros Los hombres Cuando Llega El momento De Casarnos Nosotros Andamos Muchas Veces Buscando La Madre En Que Tu Vista O Que Haga Esto Y Para Acá Andamos Buscando Si Un joven Cristiano Anda Buscando Una Mujer O Una Joven Que Verdaderamente Honre El Nombre De Dios Mediante Sus Acciones Sus Actuaciones Y Sus Actitudes Pero Sé Que Hay Muchos Por Ahí Que Están Solas Hasta El Día De Hoy Y Muchos También Que Se Quemaron Que Le Llaman Pica Flor Porque Nada Aquí Para Allá Para Acá Y Al Día De Hoy Están Solteros Miren Cuando El Rey Azuero O El Rey Helge Aquel Gran Rey Del Imperio Persa Detituyó Abati A la Reina Abati Los Consejeros De Él Vieron La Soledad En Que Estaba Y Aconsejaron Al Rey Vamos A Mandar Por Toda La Provincia Del Imperio Que Eran 120 Provincias A Buscar Jóvenes Doncellas Y Hermosas Doncellas Que Nunca Había Sido Tocada Por Hombre Aquí Vemos Las Cualidades Que Estas Mujeres Estas Jóvenes Debían Reunir Para Que Dentro De Ellas El Rey Seleccionara Una Y Fueron Y Llevaron Fueron Al Reino A Toda La Provincia Del Reino Y Buscaron Estas Jóvenes Doncellas La Llevaron Allí A Una Casa Habilitada En El Palacio Del Rey Para Este Propósito Durante Un Año Prepararla Para Que Se Presentaran Al Rey Pero Allí Había Una Joven Judía Adasa El Nombre De Ella Que Le Cambiaron El Nombre Por Estel Es Interesante Yo estaba Pensando Que Mientras Estel Estaba Allí En Esa Casa Donde La Estaban Preparando A Todas Estas Jóvenes Y Estoy Hablando A Un Joven O Una Joven Que Se Encuentra Soltero Y Que Entiende Que Para Él No Haber Nadie Y Tenga Que Desesperarse O Agarrar Un Cualquiera O Una Cualquiera Allá Fuera Me Imagino Los Pensamientos De Las Más Jóvenes Doncellas Que Estaban Ahí Esta Estel No Mira Estel No Se Preocupaba Inclusive Cuando Iban A Presentar La Delante Del Rey Le Dieron La Oportunidad A Aquellas Jóvenes Para Que Se Lesionaran El Atuendo Que Iban A Vestir Delante Del Rey Me Imagino Que Algunas Se Pusieron Un Atuendo Muy Coqueto Para Llamar La Atención Del Rey Estel No Pidió Ningún Atuendo Para Ella Y Fueron Así Yo Diría De Una Manera Natural Además De Que Hacían Otras Cosas Que La Perfumaban Pero Fue Allí Delante De La Presencia Del Rey Azuero O Gelge Y Se Presentó A Ella Fue Que El Rey Eligió Se Lesionó Querida Hermana Que Está Soltera A lo Mejor Por Mucho Tiempo Ha Soñado Con Un Príncipe Azul Déjame Decirte Que Dios Desde Antes De La Fundación Del Mundo Ya Él Tiene Ese Quien Será El Rey De Tu Vida Pero Aprende A Conducirte Estel Fue Una Mujer Que Siguió Las Enseñanzas De Su Tío Mardoqueo Fue Una Judía Fiel A Lo Que Mardoqueo Le Enseñó Fue Una Muchacha Santa Dentro De Su Generación Ahora Bien Tercera Cosa En Este Punto Prepárate Para El Matrimonio Si Realmente Y No Entiende Que No Tiene El Don De Continencia Entonces Debe Prepararte Para Cuando Ese Tiempo Llegue A Tu Vida Y Como Te Prepara Para Ese Tiempo Llegue Primero Quiero Decir Si Eres Un Joven Aprende Un Oficio O Una Profesión Porque Si No De Que La Va A Mantener Debe Trabajar Para Mantenerla Por Eso Ahora En la Soltería Prepárate Aprende Un Oficio O Una Profesión Algo Que Tenían O Que Tienen Los Judíos Es Que Ellos Se Preocupan Porque Sus Hijos Aprendan Un Oficio Y Nosotros Vemos Por ejemplo Que Pablo Era Fabricaba Tiendas De Campaña Nosotros Vemos También Que José El Esposo De María Era Carpintero Y Aunque Este No Era Judío Lucas Era Griego Él Tenía Una Profesión Era Médico Era Un Doctor En Medicina Por Lo Tanto Ahora Que Estás Soltero Prepárate Para Cuando Llegue Ese Momento De Casarte También Prepárate Para Cuando Llegue El Momento De Formar Esta Familia Que Vaya A Ser Un Esposo O Una Esposa Prepárate Para Cuando Vaya Tener Tus Hijo Y Que Bueno Es Que Están Aquí Durante Este Mes En Esta Conferencia Porque Esta Conferencia Algunos Dirán Esto No Concierne A Me Concierne A Los Matrimonios No Mi Querido Joven Mi Querida Joven Esto Va A Ser Una Buena Base Sólida Para Aprender De Cómo Debe Conducirte En El Matrimonio Y Con Tu Familia Tengo Tengo Una Amiga La Cual Amo Muchísimo En El Señor Y Ha sido De Gran Influencia Espiritual Para Mi Vida No Puedo Decir El Nombre Porque No Me Autorizó A Decir Lo Ahora Si Compartió De Una Manera Escrita Su Testimonio No Hace Mucho Tiempo Que Se Casó Pero Fue Una Joven Fiel Una Joven Que Se Mantuvo Viviendo En Santidad Un Testimonio Y Ella Compartió Conmigo De Cosas Que Ella Hizo Durante Su Soltería O Durante La Espera Y Le Voy A Leer Algunas De Estas Cosas Textualmente Ella Me Dice Tenía Una Vida Muy Plena Confiada Que Cuando Dios Enviara A Ese Hombre Yo Le Iba A Enriquecer Con Todo Lo Que Tenía Y Me Dejaría Enriquecer Con Lo Que Él Traía Leí Leí Buenos Libros Para Solteros Oiga Esta Joven Se Fue Preparando Leí Buenos Libros Para Solteros Y Ahí Cita Los Libros También Durante Ese Tiempo Leí Buenos Libros Del Matrimonio Escuché Mensaje Fui A Conferencia Aprendí A Cocinar Comida Internacional Oigan Bien Esta Joven Se Preparó Y Quizás Algunos Si Supieran La Edad Y Tenía Una Esperanza Ya Después De Los 40 Años Ella Estaba Confiada En El Señor Porque Ella No Tenía El Don De Continencia Dice Ella Aprendí A Bordar Aprendí A Tejer Realizar Arreglos Volales Y Englobo Curso De Tecnología Y Todo Lo Que Tenía En Mis Mano Para Ser Según Mis Fuerzas Cultivé En Esos Años Muchos Hermanos Amigos Y Amigas Muy Valiosas Nunca Me Negué A Conocer A Nadie Que Me Dijeran Pues No Se Pueden Cerrar Puertas Quizás En El Momento No No Quien Te Agrade Pero Tú Pero El Señor Sabe Si Es La Persona Que Necesitamos Y Una Nota Al Margen Esa Joven De Quien Le Estoy Hablando Es Una Profesional Porque Una Muy Buena Odontóloga Y Aún No A Esa No Se Había Casado Pero Hermano Ella Se Preparó Para Cuando Llegara Ese Momento Ella Sabía Que Dios Le Tenía A Su Compañero En Algún Lugar Pero Si Tú No Te Preparas Para Cuando Llegue Ese Momento Quizás El Momento No Va Llegar Porque No Está Preparado O Preparada Debe Ser Una Frutración Para Cualquier Hombre Que Se Case Y De Repente Con El Primer Día Cuando Regresan A la Casa La Mujer No Se Para Freír Un Huevo Debe Ser Una Frutración Pero También Para El Hombre Debe Prepararse También Para Hacer Una Ayuda Para La Mujer En Los En Las Cosas Que Hay Que Hacer En El Hogar Jóvenes Prepárense Para El Matrimonio Ahora Ella Dice Como Una Nota Final Oré Mucho De Rodillas Por Mi Caráter Y Leí Mucho Dice Ella Y Escuché Muchos Sermones Que Me Ayudaran Pues Nadie Nunca Se Dijusta Con Su Pareja Porque El Hombre Pierda El Pelo Como Mi caso O Tenga Barriga Grande Como El Caso De William Ni Porque La Mujer Engorde Punto Subvencivo Es Es El Caráter No Controlado De Una Persona La Que Lleva A Una Ruptura De Un Matrimonio Miren Esta Persona Que Estoy Hablando Que Gran Amiga Mía Se Preparó Profesionalmente Se Preparó Emocionalmente Para Cuando Ese Momento Llegara Pero Le Llegaría El Momento Sigue Diciendo Ella Y en el Tiempo De Mi Soltería Es Un Buen En el Tiempo De Nuestra Soltería Es Un Buen Momento Para Que Dios Haga Los Ajustes Y Cambios Que Necesitamos En Nuestro Caráter Antes De Conocer A La Persona Especial Que Dios Tiene Para Nosotros Finalmente Uno consejos Finales Primer Consejo Espera En Dios No te Desespere Por el Hambre De temer Un Cónyuge No te Desespere Hay un Refran Que dice La Desesperación Es Causa Del Fracaso Vamos Vamos A ver Cuando Tenemos Hambre No Vamos A un Zafacón O A un Basurero A buscar Alimento Ahora Tristemente Hay Muchos Creyentes Que Se Han Ido Al Basurero Del Mundo A Buscar Un Cónyuge Y Lo Traen A la Iglesia Y Supuestamente Lo Convierten Y yo No Sabía Que Había Un Creyente Que Tenía El Poder Para Convertir A Otro Que Yo Sepa Esa Potestad Solamente Es De Parte De Dios Y Muchas A veces Si Lo Voy A Traer Él Se Va A Convertir Hermano Oren Por Él Y El Tiempo Pasa Y El Tipo Es Más Impío Cada Día Más Mira Espera En Dios Es Una Bendición Esperar Y Le Voy a Decir Esa Hermana De Quien Le Estoy Hablando En Su Tiempo Dios No Le Mandó Un Príncipe Azul Alguien Más Que Eso Le Mandó Un Ángel Y Para Lo Que Sabe Quien Es Su Oposo Y Su Nombre Es Ángel Le Mandó Un Ángel Están Felices Ambos Están Disfrutando De su Matrimonio Y yo Estaba tan Feliz Al verlo a ellos Y felices Porque Vale la pena Esperar En el Señor Por esa Compañera Y ese Compañero Que Desde Antes De la Fundación Del Mundo Ya Dios Tenía Preparado O Preparada Para Nosotros Lamentablemente Hay Muchos Y Muchas Que Se Desesperan He Conocido Jóvenes Así Que Se Han Desesperado Y Hoy Están Llorando Lágrimas De Sangre Recuerda Que Una Me Dijo A Mí No Sabe El Infierno En Que Estoy Viviendo Y Es Que El Que Se Casa Con Un Impío Tiene De Suegro Al Diablo Y Sabe Debe Atenerse A Eso Ahora Algo Más Que Ella Compartió Conmigo Durante Su Tiempo De Espera Ella Dice Que Ella Todo El Tiempo Oró Por Ese Cón Dice Debemos Orar Por Cosas Específicas Ella Oraba Por Cosas Específicas Quien Ella Decía Quien Dios Quiera Verdad Señor El que Tú Quieras Señor Necesito Un Compañero Ella 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 no Puso Nombre Ni Dijo Quiero Que Sea Así Que Sea Alto Que Sea Rubio Que Sea De Ojos Azules No Señor Si no El que Tú Quieras No Va A Premiar Dios A Una Persona Que No Anda Buscando Cumplir Su Deseo Si no Los Deseos De Dios Y Escribe Que Ella Oraba Señor Cuando Tú Quieras Primero Con Quien Dios Verdad Quiera Ahora Segundo Señor Cuando Tú Quieras Es decir En el Tiempo Tuyo No En mi Tiempo Hermano Todo Tiene Su Tiempo Debajo Del Sol No Hay Por Qué Desesperarse Hermano Y Tristemente Y Lamentablemente Muchas Veces Nosotros Ponemos Presión Sobre Los Solteros Y Le Estamos Preguntando Muchacho Muchacha ¿Cuándo Te Vas A Casar? Y Me Gusto La Respuesta Que Le Dio Una Soltera Alguien Que Le Dice Esa Pregunta Cuando Le Dijo Y Tú Todavía Estás Soltera Y Le Y Tú Todavía Estás Casado Somos Muchas Veces Imprudente Aún Dentro De La Iglesia Haciendo Preguntas Así Es En El Tiempo De Dios No Es En El Tiempo Nuestro Y Según Y Tercero Ella Decía Señor Y De Donde Tú Quieras No Donde Yo Quiera Lo Meno Que Ella Pensó Que Iba A Ser Que No Iba Que Lo Meno Que Ella Pensó Era Que Iba A Ser Un Extranjero Y Así Fue Dice Ella Por Jehová Son Ordenados Los Pasos Del Hombre Él Es Mi Ordenador Hermanos Y Hermanas Pedro Dice En Segunda De Pedro Y Este Versículo Yo lo tengo Como una bandera Que muchas veces Tengo que levantar Hay muchos textos bíblicos Que ante determinadas Situaciones Yo lo levanto Como bandera Pedro dice allí En Segunda de Pedro En el capítulo 1 En el verso 3 Todas Todas Cosas Que Pertenecen A la Vida Y a la Piedad Nos Han sido Dadas Por su Divino Poder Hermanos Dios Nos Ha dado Todas Las Cosas Pero No La Va Dar Como A Su Tiempo No De acuerdo Al Tiempo Nuestro Debe Debes Aprender A Esperar En el Señor No Hay Por qué Desesperarse En un Asunto Tan Serio Como Es El Matrimonio Es Tan Serio Fíjense En este País Usted Va A Comprar Cualquier Cosa Y Le Permiten Devolverla Alguna Cosa Le Dan 15 Días Otra 30 Días Y Hasta Más Tiempo Pero Según La Biblia Esto No Se Devuelve Entonces ¿Por qué Precipitarme En algo Tan serio Es algo Tan serio Que no Deberíamos Nosotros Tomar Esa Decisión Mejor Dejarla En la Mano Del Señor Que Es el Señor Que Elija Por Nosotros Ella Dice Al Orar Aprendí Que Si deseo Un Hombre De Oración Oigan Bien Hay Creyentes Que Dicen Oh Yo Quisiera Que Mi Futuro Cón Que sea Un Hombre De Dios Sea Un Hombre De Oración Y Dice Ella Al Orar Aprendí Que Si deseo Un Hombre De Oración Debo Estar Trabajando En Ser Una Mujer De Oración Dice Ella Si deseo Un Hombre Fiel Debo Estar Orando Y Pidiéndole A Dios Y Haciendo Lo Que Me Corresponde Para Ser Una Mujer Piadosa A veces Nosotros Aún Tenemos Alta Expectativa Acerca De Nuestros Hijos Y Si Nuestros Hijos Tan Flojos Nosotros Quisiéramos Que Se Casaran Con Un Hombre Que La Pueda Ayudar Espiritualmente Pero ¿Y qué Pasa Si Ella Trae Entonces Un De Balance Espiritual En Ese Hombre Yo No Creo Que Dios Atúe De Esa De Esa Manera ¿Verdad? Finalmente Ella dice Si deseo Un hombre Que Ame A Dios Debo Yo Estar Enfocada Con Todo Mi ser En Amarle Y Buscarle Cada Día Wow Esta Hermana Realmente Se Merece Una Gran Felicitación Porque Yo sé Todo lo Que Ella Esperó En El Señor La Bendijo Conclusión Soltero Aquí Presente Y Aquellos Que Nos Están Escuchando A Través De Las Redes Sociales Si Aún No Tiene Tu Compañero O No Tiene Tu Compañera Mi Consejo Es Primero Enfoca Tu Vida En Las Cosas Del Señor Enfoca Tu Vida En El Servicio Al Señor En Segundo Cuida Tu Santidad Personal Tu Pureza Esa 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 Carta Cualquier Jovem De Dios Sea Hembra O Varón Si Es Un Hombre De Dios Va Buscar Eso En Su Futuro Con Pero Si Escucha Comentario Por Aquí Que Tú Estás Brincando Por Aquí Que Tú Estás Por Allá Y Se mete A tu Perfil De Facebook Te Ve En Esto En Esto Prepárate Para El Matrimonio Aprendiendo Un O Aprendiendo Una Profesión Pero Prepárate Para Cuando Ese Momento Llegue Prepárate Para Aprendiendo Cómo Manejarte En El Matrimonio Aprendiendo Cómo Criar A Tus Hijo Este Es El Momento Soltero Que Está Aquí Presente Cuando Esté Preparado Entonces El Señor Te La Va A Mandar A Lo Mejor No Te La Mandado Porque No Está Preparado Por Último Espera En Dios En Oración No Te Desesperes Hay Muchos Hoy Que Han Fracasado Por No Aprender Esperar En Dios No Haga Como Saúl Se Desesperó Y Ofreció El Sacrificio Cuando Él Debió Esperar A Samuel No Ofrezca Tú El Sacrificio Deja Que Dios Venga Por Ti Para Ser Que Dios Te Bendiga En Esta Tarde Gracias A Nuestros Amigos Y Nuestros Hermanos Que Están De Visita Y A Ti Amado Hermano Soltero Hermana Soltera Considera Esto En Tu Vida No Importa Que Los Años Estén Pasando Solamente Confía Y Espera En El Señor Que Dios Te Bendiga Padre Te Damos Gracias Por Tu Santa Y Bendita Palabra Señor Gracias Por Este Momento Que Hemos Tenido Oh Dios Donde Estamos Seguros Que Tu Palabra Nos Ha Hablado Señor En Esta Tarde Señor Bendice Tu Palabra Tanto La Que Fue Predicada En La Primera Parte Como En Esta Segunda Parte Oh Señor Te Rogamos Por Nuestros Jóvenes Especialmente Por Lo Que Tenemos Solteros En Esta Iglesia Hay Una Preocupación Señor En Nosotros Oramos Por Nuestros Solteros Señor Y Quisiéramos Verlo Realizado En Esta Área Pero No Es En El Tiempo En Que Nosotros Lo Deseamos Señor Ni En El Tiempo Que Yo Desea Sino En El Tiempo Tuyo Señor Te Rogamos Para Que Tu Cuide De Ellos Señor De Su Santidad Personal Dios Que No Se Dejen Arratrar Señor Por Las Cosas De Este Mundo Que Nos Embarren Su Testimonio Señor Dios Que Esperen Que Aquellos Jóvenes Que Tenemos Aquí Que Son Doncellas Que Son Vírenes Guarden Señor Su Virginidad Para Esa Persona Especial Que Ya Tú Tienes Señor Preparada Que Ya Tú Elegido Para Él O Para Ella Señor Bendice Nuestros Jóvenes Guárdale Señor Todo Esto Te lo Pedimos En El Santo Y Bendito Nombre De Tu Hijo Amado Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Él Sea La Gloria Y El Imperio Por Los Siglos de los Siglos alumno Amado Más ú